El senador Tauche, ahí lo escuchamos. No, no, no hay modificaciones específicas, se han preguntado cosas y se han respondido cosas, se han criticado algunas cosas y los funcionarios han respondido. Luego vamos a ver si hay dictámenes, no hay dictámenes, o qué piensa hacer tanto el kirchnerismo, que creo que, como te digo, que van a intentar, como siempre, entorpecer, dilatar y demás, y qué van a hacer los dialoguistas y de qué lado van a jugar, ¿no? ¿Se pospuso el debate del paquete fiscal? ¿Pasa mañana, oficialmente? Sí, mañana. Mañana vamos a... ¿Qué horario? A la mañana, a las 10 de la mañana, aproximadamente. A esta hora, entonces, senador, usted no da por certero que los opositores dialoguistas acompañen la totalidad de la ley. No, no doy por certero que no la acompañen. No doy por certero que no la acompañen. Eso es lo que te puedo decir. Senador, distintos senadores se expusieron aquí y dijeron que esta ley tiene muchos puntos que son un ataque al bolsillo directamente de la clase media. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que estas leyes están hechas para que vengan los inversores. Mi opinión es que estas leyes están hechas para desburocratizar un montón de cuestiones. Mi opinión es que estas leyes son justamente las que van a producir muchísimo más trabajo, muchísima más inversión y muchísimo más bienestar para el argentino, como lo venimos haciendo hasta ahora. Reduciendo la inflación, reduciendo los gastos, reduciendo el déficit. Y la verdad que el trabajo que venimos haciendo les puede doler mucho a la oposición, muchísimo, pero venimos haciendo las cosas bien. ¿En el aumento de los servicios es bastante difícil pagar, por ejemplo, una boleta de luz? ¿Cómo lo justifican? La verdad que nos ha pasado en Jujuy. Nosotros, en la provincia de Jujuy, sin que se quiten los subsidios, se han levantado los precios. Eso es una responsabilidad de muchas provincias. En Jujuy, te lo digo, el gobierno nacional ha mantenido los subsidios y sin embargo se han levantado las tarifas. Entonces hay que fijarse de quién es la responsabilidad de estas cosas. Si es garantía la aprobación en el recinto cuando se firme el dictamen. No, no, eso no es garantía, para nada. ¿No tiene los votos? No significa que no tengamos los votos, significa que no es garantía, son dos preguntas distintas. Siguiendo esa idea, no le pido que vaya con esa precisión, pero ¿reconocen que está complicado el asunto? Y tenemos 33 senadores abroquelados. Bueno, allí están las palabras del senador Atauche que, de una forma bastante curiosa, divide lo que es el espectro de opiniones entre kirchneristas y dialoguistas, opositores. Pareciera como que está consensuado, convalidado y que hay una etiqueta grande que dice, bueno, bloque kirchnerista, bloque dialoguista en materia de opositores. Bueno, sinceramente está clarísimo que esto no es así. Bueno.